Todos somos parte viva del pueblo de México y del pueblo de Dios en la iglesia. En la iglesia, pregunta a tu párroco en qué puedes colaborar. No solamente que te contentes con ir y ya, ¿cómo puedes tú ser iglesia en el país? No te dejes engañar por los recursos que recibe del gobierno, que son de nuestros impuestos, sino ver qué puede ser en tu calle, en tu barrio, en tu colonia, en tu pueblo, en tu comunidad. Seamos parte viva de este pueblo de Dios y de este pueblo mexicano.